qué tal comunidad espero que se encuentren muy bien bueno ahora sí ha llegado el momento de empezar a ver en código lo que es ajax en el vídeo anterior estábamos viendo una pequeña introducción teórica de lo que es lo que significa que podemos hacer y demás y ahora ha llegado el momento de empezar a ver código pero antes de arrancar por favor les pido que se suscriban al grupo de facebook en donde allí estamos compartiendo chistes estamos compartiendo código en caso de que estemos practicando haciendo algún proyecto tengamos alguna duda ahí entre todos nos podemos ayudar y si me quieres apoyar por favor suscríbete al canal dale like comparte en caso de que consideres que mi contenido puede ser útil para otras personas y de esa manera me estaría apoyando un montonazo bueno como ven en pantalla vamos a estar trabajando el día de hoy con el objeto más primitivo al momento de hablar de ajax que es x http request quiero aclarar algo acá antes de empezar a echar el código ese xml digamos que quedó así por nombre porque en un principio bueno empezamos a manipular nuestros datos justamente con xml pero hoy día lo hacemos de una manera mucho más fácil y rápida a través de json no se preocupen si no entienden un garabato de lo que estoy diciendo porque todo eso lo vamos a estar viendo en código que es donde se entienden mejor mucho las cosas bueno donde se entienden mucho mejor las cosas perdón bueno como pueden ver ahí que es lo que estamos viendo en esa imagen vemos una instancia del objeto xml http request sí que eso es una instancia un objeto que está incorporado en la mayoría por no decir todos pero creo que hoy día están en todos los navegadores por lo menos los que yo conozco y funciona 100% sin ningún problema este objeto nos va a permitir hacer peticiones ajax de nuestras aplicaciones luego vemos un evento este evento va a ser nuestro segundo paso porque después que instanciamos nuestro objeto vamos a llamar a un evento le vamos a pasar dos parámetros estos dos parámetros van a ser un método que pertenece al objeto http request o xml http request y luego una función una función flecha que bueno ya vamos a ver cómo la armamos luego un método llamado open que va a recibir dos parámetros como pueden ver allí un parámetro llamado verbo que no es que le vamos a pasar como parámetro literalmente verbo sino que esto es los verbos de get post etcétera en este caso vamos a estar trabajando con un ejemplo de get para consumir datos de una api y luego como segundo parámetro le vamos a pasar la url de donde vamos a estar consumiendo los datos y por último un send si esto sería el último paso que digamos de esa manera estaríamos haciendo nuestra primera petición ajax así que bueno sin hablar más vámonos a código que donde las cosas se entienden muchísimo mejor bueno mis estimadas y estimados ya estamos acá lo que vamos a hacer entonces es primero que nada vamos a crear una constante si esta constante la vamos a llamar x h r porque nosotros la podemos llamar como se nos cante pero yo le voy a llamar x h r porque por convención es como nosotros normalmente llamamos a esta variable y que tiene de especial esta variable porque la vamos a llamar x h r bueno porque aquí es donde nosotros vamos a distanciar nuestro objeto x ml http request porque 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 la x lo que significa es x ml la h significa http y la r significa request entonces vamos a instanciar nuestro objeto para ello llamamos a el keyword o la keyboard new x ml http request abrimos cerramos paréntesis y de esta manera tan fácil rápida y sencilla hemos instanciado nuestro objeto x ml http request vamos a chismosear un ratito esto un momentito nada más un ratito no un segundito vamos a llamar esto entonces a una consola y vamos a llamar a nuestro x h r a ver qué es lo que tiene este objeto si yo guardo cambios aquí lo tenemos bueno vemos que tenemos varios eventos que son nativos de nuestro objeto x ml http request estos eventos son nativos es decir pertenecen a nuestro objeto así que ojo con eso otra cosa quiero que mantengan especial atención en tres métodos o tres propiedades estos tres propiedades que quiero que mantengan especial atención son rate state respond text y status que son cada uno de estos bueno el rey state es digamos cuando está en cero como en este caso lo que está haciendo es que bueno no estamos haciendo ninguna petición está en cero no pasa nada es como que si si existo pero no no estás haciendo ninguna petición estoy en cero es decir el estado está en cero el estado el rey state está en cero entonces esto varía esto pasa después a uno pasa luego a dos pasa a tres y por último pasa a cuatro cada uno de estos pasos o de estos estados porque en realidad el nombre técnico son estados son el rey state quieren decir algo y ya eso lo vamos a estar viendo no se preocupen ahora la propiedad respond text o response text lo que va a hacer es traernos en el caso de que nosotros hagamos una petición o una api lo que va a hacer es devolvernos el texto el contenido de lo que esos datos que estemos consultando o consumiendo y por último esta propiedad estatus lo que quiere decir es el estatus la respuesta de nuestro servidor como ustedes bien saben cuando nosotros tenemos una respuesta satisfactoria de parte de nuestro servidor él no responde con un estatus 200 en este caso también está en cero porque no hemos hecho ninguna petición a ningún servidor pero todo esto va a cambiar tanto el estatus como el rey state como el response text esto ustedes pueden ingresar y los invito vamos a agrandar un poquito esta pantalla un segundo y vamos a colocar acá que es ajax que es ajax mdn y se viene acá a esta parte que dice primeros pasos puntualmente de la página de mdn le dan clic allí vean primeros pasos y aquí le van a explicar qué es allá y demás la cosa que hemos estado viendo y que vamos a ver el día de hoy vean ellos acá hacen una instancia exactamente lo que nosotros hicimos sólo que la hacen para firefox google for safari etcétera y también para internet explorer que ustedes no deberían de hacer esto porque internet explorer hoy día no se usa no existe así que no deberían de hacerlo pero bueno ellos les explican acá paso a paso las instancias no sé qué vean que también llaman al evento on ready eso lo vamos a estar haciendo en este vídeo el método open como vimos con el verbo get la url y también el método send lo que me interesa acá que les quería mostrar puntualmente es justo esto el ready state vean está en cero que justamente como se encuentra en este momento nuestro ready state que está en cero sí que dice no inicializada porque porque no hemos hecho ninguna petición cuando nosotros hacemos una petición después que mandamos a través del método send que veíamos por acá aquí cuando nosotros enviamos a través del método send nuestra petición ahí empieza cambia 1 y empieza a leer después cambia 2 cuando ya está leído cambia 3 que aún no está completo ya se leyó si ya pasó por el estado ya se leyó pero no está completo 1 los datos no están completos y luego llega un estado 4 que cuando ya los datos están completos y es cuando nosotros los podemos manipular consumir y demás así que esto se los quería mostrar pueden ingresar acá a manera muy detallada se lo explican igual manera esto es para que refuercen lo que vamos a estar viendo el día de hoy pero nada nunca está de más siempre está reforzando los conocimientos no ahí ya saben simplemente google que es ajax y hasta ahí les va a salir primeros pasos puntualmente mdn bueno como pueden ver hay 500 mil link pero ustedes bueno es cuestión de que ustedes investiguen un poquito más y profundicen un poco más en el tema no les quería mostrar eso de los estatus por eso ingresé a esa página ahora bien listo ya sabemos entonces que le vamos a prestar atención especial atención a nuestras propiedades red state response text y estatus y ya van a ver por qué a medida que vayamos avanzando en el vídeo perfecto bueno seguimos entonces en nuestro código ahora yo lo que lo segundo que voy a hacer es crear un evento para ello yo voy a agarrar y voy a decir x hr punto a event listener como ya aprendimos en los vídeos anteriores punto y coma más que nada como para manejar una buena sintaxis y acá yo le voy a pasar dos parámetros a mi evento el evento que quiero ejecutar si el nombre del evento y la función con el evento como tal que quiero que haga entonces abro un cierro comillas y le paso mi evento aquí bueno ya visual estudio como me los pinta pero pero yo yo únicamente el único que utilizar va a ser este en este caso porque haganse la idea de que este el rey state change es como que tiene intrínsecamente a todos estos es decir al load estar al progres al load al error y demás porque gracias a este evento rey de state change cada vez que él lea un es un cambio de estado es decir el error es un estado el load es un estado el lo de estar es otro estado entonces eso quiere decir que cada vez que este evento lea un cambio de estado es decir cualquiera de estos es decir el rey state change no los va a avisar entonces por eso vamos a estar utilizando en este ejemplo este listo ahora le vamos a pasar una función flecha que esta función flecha por ahora simplemente no va a tener parámetros y ya está y vamos a dejarla así y ahí está yo voy a agrandar esto un peluche más así que le voy a poner por acá y esto le voy a poner por acá ahí está ahí estamos perfecto entonces ya tenemos nuestro segundo paso que veíamos en la imagen inclusive vamos a colocar acá primer paso paso 1 paso 1 que es instanciar si ahí creamos instancia ahora vamos a colocar acá paso 2 que es justamente crear nuestro evento sí que por ahora está vacío por ahora pero eso ya lo vamos a arreglar no se preocupen ahora viene el paso 3 y en el paso 3 nosotros lo que vamos a hacer es paso 3 ahora sí aquí nosotros lo que vamos a hacer es llamar a nuestro método open que gracias a este método open nosotros nosotros vamos a a través del verbo que vamos a consumir una api si esta api se llama json placeholder para ello entonces simplemente vamos a agarrar a nuestro x h r punto open y le vamos a pasar dos parámetros a nuestro método open como primer parámetro el verbo en este caso como yo les explica hace un ratito nosotros podemos aquí colocar post podemos colocar no sé put podemos o get en este caso porque porque lo que vamos a hacer es consumir entonces a través del método get nosotros consultamos consumimos datos bueno eso como primer parámetro como segundo parámetro le vamos a pasar la url de donde de la api donde vamos a consumir los datos bueno esa api yo muy bien ir acá voy a abrir una nueva pestaña y voy a escribir aquí json placeholder si json placeholder y aquí bueno ustedes pueden ver simplemente le dan link aquí se les va a abrir vamos a abrir esto un poquito más para que se vea mejor y es una simplemente una plataforma súper súper sencillita no tiene tanta cosa lo que tienen que prestar atención acá es a esto los recursos que nosotros tenemos podemos utilizar post comentarios álbumes fotos todos y usuarios y acá tenemos la cantidad de post que podemos subir la cantidad de comentario la cantidad de álbumes etcétera la cantidad de fotos etcétera y aquí tenemos por ejemplo 10 usuarios a acá vean estos estos son los verbos que les decía o las rutas como pueden ver tenemos get tenemos post tenemos put tenemos patch y tenemos delete esto es algo muy parecido hagan de cuenta si ustedes han trabajado de con bases de datos imagínense que esto es como si estuviésemos haciendo queries de decir el select sería el get el select vendría siendo el equivalente al get el update el update o el delete o el drop el insert sería el post y así sucesivamente no hagan de cuenta si ustedes vienen de han trabajado con bases de datos estos serían los equivalentes a esos verbos es decir al insert al select al delete al drop al update etcétera entonces bueno acá como pueden ver dependiendo de lo que nosotros necesitemos estos son los verbos que debemos usar así como en las bases de datos necesitamos utilizar keyword de por lo menos de select y demás y no podemos colocar otra cosa porque no nos van a dar la query pero acá en los verbos tenemos estas estas keywords que son get post put patch y delete es así de sencillo pero bueno en este caso vamos a estar trabajando para esta prueba con users si tienen 10 usuarios sencillito si yo le doy clic acá se me habilita esta ventana con este objeto json esto es un objeto json que pasa a mí seguramente ustedes bueno vamos a agrandar esto un poquito más para que sea mejor ahí está y seguramente ustedes no les sale así digamos ordenadito pintadito y demás pero no se preocupen esto ustedes lo pueden hacer instalando yo porque tengo una extensión en google chrome en mi navegador ustedes la pueden descargar también y se les va a digamos se les da este formato no es que no funcione ustedes se les va a ver de esta manera de hecho vamos a agarrar vamos a abrir acá otra pestaña vamos a pegar vamos acá y ahora lo que vamos a hacer es deshabilitar la extensión yo voy a deshabilitar la extensión se llama json formater como pueden ver acá entonces de esto simplemente nosotros vamos a agarrar y vamos a deshabilitarla si yo la deshabilito me vengo acá ahora actualizo y a ustedes les va a aparecer así así tal cual ven todo no hay color no hay nada vean que no puedo cerrar el array ni nada hay puro texto esto es puro texto la extensión en este caso que yo uso json formater simplemente lo que hace es darle formato vean si yo la activo otra vez me vengo acá y actualizo otra vez ven ahí está entonces de esa manera ustedes pueden ver de una manera más bonita digamos el objeto json pero bueno lo que quiero es que vean esto es una api es lo que nos devuelve nuestra api esta api es de mentira json se me perdió json formater no json placeholder ahí se me fue este es una api como pueden ver acá es gratuita pero también es de mentira porque porque estos datos que aparecen acá que vamos a estar viendo acá bueno ya vamos a bajarle el zoom a esto esos datos que vamos a estar trabajando en esta api son de mentira estas personas son de mentira esos correos son de mentira las direcciones son de mentira todo eso es de mentira simplemente la digamos tenemos esta 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 api para practicar simplemente se utiliza para practicar como estas hay un millón en su momento hicimos algo también muy parecido con la de pokemon pero hay un millón hay un millón de apis gratuitas si entonces bueno nada yo voy a cerrar esto y esto es lo que vamos a estar consumiendo nosotros vamos a consumir estos datos y estos datos puntualmente el nombre que otra cosa podemos consumir el email y el teléfono por ejemplo no entonces vamos a ver cómo hacemos eso entonces nos venimos acá a nuestra a nuestro código y a nuestra página yo voy a copiar esta url esta url de los usuarios que están acá listo la copio me vengo otra vez acá y la pego mi código la url así tal cual https ta 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 json place order no sé qué y user si listo ahora mi siguiente paso que sería el paso número 4 paso número 4 sería lo siguiente y es llamar a mi instancia x hr punto sen y aquí le vamos ya de esta manera cuando yo guarde cambios estaríamos enviando nuestra petición sí y aquí en nuestro console log se estaría dibujando nuestra petición sí que tenemos en nuestra constante llamada x hr bueno vamos a ver si todo esto es verdad si yo guardo cambios aquí tenemos vean el rey state que dice uno pero ahora si yo llego esto si yo abro esto ahora vean lo que tenemos ahora ven que tenemos cosas diferentes tenemos el rey state lo tenemos en 4 porque recuerden que el estado 4 quiere decir que ya está listo si que ya estaba listo recuerden lo que vimos hace un ratito en la página de mdn vean el respond text ahora como tiene esto como tiene todo esto y si yo dejo el mouse encima vean como tenemos la información es decir lo que esto mismo que estamos viendo allí es justamente esto que estamos viendo acá es exactamente lo mismo es nuestros datos ven un objeto con nuestros datos y vean el estatus el estatus el estatus 200 si esto es porque la respuesta fue satisfactoria y todo salió bien y el servidor nos devolvió un estatus 200 ven como va cambiando entonces porque yo quiero que ustedes le presten especial atención a estos tres estas tres propiedades porque en principio nosotros cuando hacemos un consumo de una API lo que queremos es que suceda justamente esto que pasó que todo salga bien y que nos devuelva lo que lo que estamos consultando todo sin problema y para ello lo que necesitamos es que estos parámetros estén así tanto el rey state en 4 como el estatus 200 como el response con los respectivos datos entonces a partir de allí nosotros debemos programar nuestra aplicación dependiendo de esos parámetros entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente quiero que vean yo voy a cortar esto y lo voy a pegar acá y lo voy a bajar o sea acá me refiero en el paso 2 al evento lo que voy a decir es que cada vez que él lea un cambio de estado que es lo que hace este evento quiero que cada vez que lea un cambio de estado me haga un console.log de quien? de mi instancia si? entonces como ya vimos que va desde el 0 hasta el 4 entonces deberían de haber 4 cambios de estados la primera es cuando lee la segunda es cuando ya está leída la tercera es cuando ya está digamos construyendo los datos los tiene todo pero uno los puede mostrar y la cuarta el cuarto estado es cuando ya está todo ok y ya puede mostrar los datos entonces son 4 cambios de estados que va a pasar por acá y debería dibujarse entonces 4 console.log si? porque el evento va a detectar 4 cambios si yo le doy a esto guardar efectivamente aquí tenemos 4 cambios ya déjame agrandar esto y ahí lo tenemos ahí están ves 1, 2, 3, 4 ven? 1, 2, 3, 4, 4 cambios por qué? por lo que les acabo de mostrar en mdn y por las dudas vamos a abrir otra vez acá vámonos otra vez a que es por las dudas no lo vieron si? aunque pueden bueno atrasar el video y lo podían ver pero bueno acá acá está ven? leyendo si? el rey state es el 1 es leyendo el 2 es leído el 3 el tercero es esto de interactiva es eso es como que estoy interactuando entre armar los datos con la API contigo con el servidor entonces todavía no te lo puedo mostrar así que estoy interactuando con esos datos espérate un momentito y luego pasa al estado 4 ya hice lo que iba a hacer ahora si toma te puedo mostrar está completo ahora si puedes hacer con los datos lo que tú quieras si? entonces en ese caso eso es lo que quería decir acá paso primero por el estado 1 paso por el después estado 2 después estado 3 y después estado 4 si yo abro este objeto por ejemplo ustedes pueden ver acá estado 4 vean el status es 200 aquí tenemos justamente nuestro texto el respond text con todos los datos que necesitamos bien perfecto yo quiero antes de seguir avanzando mostrarles que esto puede cambiar de hecho ustedes pueden chequear acá en networks en red y acá vean que tenemos el status 200 si yo esto este yo porque lo tengo en español mi consola pero quizás ustedes si no lo han configurado y lo tienen en inglés les sale status pero esto es exactamente lo mismo ven entonces tenemos de hecho nos podemos venir acá estados de petición no estados de petición ya está y acá códigos de respuesta aquí lo tenemos ven los 100 estos son los códigos de respuesta de los servidores los 100 son informativos los 200 son satisfactorios que justamente el que tenemos en este momento en de nuestra aplicación que son 200 si son códigos 200 si no animo a nuestra consola aquí lo tenemos códigos 200 los 300 son de redirección los 400 de errores y los 500 son temas ya del servidor netamente que si se sobrecargó se quedó sin memoria está está apagado se quedó sin internet pueden ser 500 mil problemas los que podemos encontrar ahí con los servidores pero bueno lo que nosotros necesitamos son los 200 porque los 200 nosotros nos devuelve una respuesta satisfactoria esto hablando del estado o la del servidor la respuesta del servidor hablando del red state que es la respuesta de nuestro de nuestra petición si de nuestra petición hayas que estamos haciendo a nuestra API el que nos importa en realidad es el 4 entonces por eso les hago tanto hincapié es propiedad del red state propiedad estatus ahora vean lo que vamos a hacer para que no nos muestre cuatro veces esto entonces nosotros aquí vamos a empezar a hacer una pequeña programación y le vamos a decir a nuestra a nuestra función flecha lo que le vamos a decir bueno mira en lugar de siempre mostrarme cada vez que haya un cambio de estado o mostrarme en console.log ese cambio de estado vamos a pasarle una condición y vamos a decirle si por ejemplo no le podemos decir acá que xhr punto el estado en este caso es red state sea diferente diferente de quién de cuatro si es diferente de cuatro entonces vas a retornar nada no quiero que me retorne nada si es diferente de cuatro no me retorne nada ahora si es cuatro retorna retorna me el console.log si yo guardo cambios me va a retornar uno solo vean yo voy a guardar ahora cambios y esta me retorno uno solo porque porque primero paso por el estatus uno bueno es diferente de cuatro el dos es diferente de cuatro el tres también el cuatro no no es diferente de cuatro entonces me devuelve el console.log no entra no no retorna nada o sea no retorno nada vacío sino que no le hace caso a esto porque esto no se cumple pasa a la siguiente línea que es esta y dice console.log y muestra bueno y que lo que muestra nuestro nuestra petición y vean estado cuatro bla 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 lo que ya hemos estado viendo eso por un lado ahora por otro lado nosotros también podemos controlar lo que le digo la respuesta de nuestro servidor por qué porque si yo llego acá y digo por ejemplo vean esto en lugar de users en plural digo en singular digo así simplemente con quitarle esa letra ya va a dar un error si yo guardo cambios no es que da un error sino que simplemente no nos va a devolver lo que necesitamos pero vean aquí nos está devolviendo un 404 y como vimos acá un estado 400 del servidor son errores del cliente quiere decir que el cliente es decir nosotros la máquina está haciendo algo mal hay un error de cliente del lado del cliente es decir nosotros la máquina del lado no del lado del servidor sino el lado de donde estamos haciendo la petición y ese error es porque nosotros estamos colocando acá en este caso de manera a propósita una mala sintaxis una url que no existe entonces por eso nos devuelve este error 500 de nuevo si yo me voy a red reviso acá mi estado déjenme subir estos pasa que esto está el recontra chiquitico déjenme hacer esto y así es mucho mejor y acá está un error 404 ven aquí tenemos justamente el objeto axhr que está haciendo la petición que es nuestro objeto y tenemos un error 404 ven entonces esto nosotros lo podemos controlar para que en lugar de que nada pase este error nosotros podemos controlar eso y como bueno nosotros podemos venirnos acá en nuestra en nuestra función nuestro evento cuando se ejecute nuestro evento podemos hacer otra condición y lo que le vamos a hacer es otra condición decirle un if y en este caso vamos a decirle xrh.status vamos a utilizar esta propiedad status que les he hecho hincapié desde el principio esta de ready state fue la que ya utilizamos acá ven esta propiedad si para evitar que nos los muestre a cada rato simplemente muéstrame cuando sea diferente cuando sea 4 si es diferente 4 no me muestres nada dale vacío no pasa nada no me muestres nada entonces esta ya la usamos ahora vamos a programar esta la de status entonces cuando status sea mayor o igual bueno mayor o igual a 200 y bueno y diferente diferente entonces xrh.status diferente o no diferente menor a 300 por qué porque vamos de vuelta a mí me interesa es que esté dentro de los rangos 200 por qué porque los rangos 200 es cuando la respuesta es satisfactoria entonces cuando esté aquí ven mayor o igual a 200 es porque todo va bien pero menor a 300 porque ya después de 300 llegan a estas partes que si de re direcciones errores y demás entonces aquí cuando toda esta línea quiere decir que todo esté bien entonces yo simplemente lo que voy a hacer vamos a volver acá aquí yo simplemente lo que voy a hacer es mi programación que quiero que haga y no sea que ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran un console.log todo salió fino todo salió chévere chévere cambur listo ahí estamos o no sé lo que ustedes quieran y esto bueno en este caso simplemente va a tirarlo en la consola esto entonces si yo ahora guardo cambios entonces bueno tenemos este error acá así que vamos a programarlo una vez tenemos este error de que la url no existe y es un error 400 porque es un error del lado del cliente entonces lo que vamos a hacer es vamos a programar eso si no si no si no es 200 entonces si no hubo un error entonces vamos a decirle un console.log hubo un error hubo un error ya está ¿ven? entonces si yo guardo cambios en la consola debería de pintarse que hubo un error porque efectivamente hay un error entonces si yo guardo cambios mira aquí está hubo un error porque está detectando esto y no pasó por acá porque no es 200 ahora si yo le pongo users en plural en plural guardo cambios todo salió chévere ¿ven? es así de sencillo ya por eso desde un inicio yo les hacía mucho hincapié en que se fijaran en estas cuatro en estas tres propiedades perdón red state respond text que aún no la hemos visto y ya la vamos a ver porque también es muy importante ya vamos a ver por qué y el status ¿si? ahora ya de aquí vuelvo y repito ustedes pueden profundizar mucho más en esto y nada hacer la configuración y la o la programación que ustedes necesiten ahora ¿cómo podemos nosotros manipular los datos? porque si perfecto hasta ahora bueno estamos mostrando un mensajito de si todo salió bien o no pero los datos que es lo que realmente me importa al fin y al cabo para mostrarle al usuario ¿cómo hago? ¿cómo accedo a los datos? bueno sencillo nosotros vimos en su momento cuando manejamos json en el video de json nosotros vimos cómo manipular datos json así que en este caso simplemente lo que vamos a hacer es agarrar aquí cuando todo sale bien vamos a llamar a una variable llamada json ustedes la pueden llamar como quieran yo le voy a llamar json y le voy a decir json voy a llamar al método json.parse esto no es nada nuevo esto nosotros lo vimos vuelvo y repito en el apartado de json y ¿qué es lo que vamos a hacer acá? acá le vamos a pasar nuestro objeto xhr y le vamos a pasar puntualmente el response text exactamente le estamos pasando nuestra propiedad que vemos acá respond text porque esta propiedad como pueden ver tiene todos nuestros datos entonces esto lo que va a hacer es devolvernos un objeto json nos devuelve aquí es texto y aquí lo estamos diciendo que no los parse a json entonces cuando hace ese parseo nosotros vamos a tener un array que vamos a poder recorrerlo con un for each este mismo array que tenemos acá vean que esto es un array esto es un array y adentro tiene objetos tiene varios objetos creo que tiene 10 si mal no recuerdo si tiene 10 ¿ven? entonces pero es un array esto mismo nosotros lo podemos recorrer después como aprendimos en su momento con un for each con lo que se nos cante ¿si? entonces esto es lo que estamos haciendo acá nosotros estamos parseando este texto porque esto es puro texto lo que está aquí lo estamos parseando para poder recorrerlo ahora bueno ya yo lo guardé ya tengo en mi variable json entonces esa información siguiente paso bueno aquí nosotros lo que vamos a hacer ahora es llamar a nuestro json punto for each vuelvo y repito ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran y aquí bueno se auto completó déjame borrar esto punto for each ahí está element y aquí yo le voy a decir elemento o element punto name y ustedes van a ver lo que vamos a obtener si yo guardo cambios bueno no va a pasar nada porque no lo estoy mandando imprimir consola así que vamos a mandarlo en la consola ta 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 ahí lo tenemos en la consola si yo guardo cambios ahora y tenemos los nombres de que bueno primero este console.log lo vamos a comentar para no confundirnos este es este console.log vamos a comentarlo y luego dice todo salió chevere que es justamente esta línea que está acá y luego tenemos este for each que va a recorrer todos los nombres de nuestro de nuestro array en este caso que son diez nombres y no los imprime cada uno debajo de otro entonces vamos a guardar cambios aquí tenemos todo salió chevere y tenemos lean, erving, clementine, patricia, chelsea, mistress, curtis, nicolas, glenn y clementina ven vuelvo y repito estos datos o estos nombres son exactamente estos nombres vean aquí el primero es lean graham bueno si nos venimos acá vemos lean graham el segundo es erving howell a ver aquí está erving howell y así sucesivamente ahora vamos también a consumir los datos de sus emails y de su teléfono entonces ¿cómo hacemos eso? bueno ya eso es súper a esta altura ya eso debería de nada de tener ese súper recontra hiper mega claro aquí podemos pasarle por lo menos coma y decirle element punto ¿qué era lo que dijimos? ah el email y luego le pasamos también coma para pasarle otro dato element punto font para el teléfono bueno ya esto ustedes pueden también identificarlo y colocarle acá nombre por ejemplo bueno vamos a decirle entre comillas vamos a decirle nombre nombre va a ser igual a esto coma element aquí le podemos decirle email o correo correo va a ser igual a aquí viene una coma viene element y viene el correo aquí viene el teléfono y el teléfono va a ser igual a bueno aquí las comillas me quedaron por fuera así que vamos a acomodarla ahí está ahora sí el teléfono va a ser igual a esto viene aquí esto viene aquí y una coma listo si yo guardo cambios aquí tenemos entonces vamos a agrandar esto para que sea mucho mejor y aquí tenemos nombre lian no sé qué cosa correo tatatata teléfono tatatata y así con cada uno de ellos y ya estamos consumiendo datos entonces en caso de que yo aquí coloque algo mal como la url me va a salir hubo un error bien entonces esto bueno yo lo estoy mandando imprimir en consola pero como ustedes saben esto nosotros lo podemos mandar a imprimir acá directamente a través de un inner html o como ustedes quieran o lo que vimos anteriormente como crear elementos o nodos en el DOM y aquí podríamos por ejemplo esto hacer una lista si crear una lista como lo aprendimos a hacer en el DOM y después a través del append child introducirlo en el documento html y que se y acá en lugar de hacerlo así en el console log hacer que se nos pinte acá directamente en el DOM y aquí que se nos pinte en el DOM esa misma información que estamos viendo en la consola que se nos pinte en el DOM pero bueno eso yo se lo dejo ahí como para que ustedes también vayan practicando un poco no lo importante de este video era justamente ver cómo consumir datos a través de una API utilizando ajax puntualmente el método más primitivo que tenemos que es el xml http request entonces listo para hacer un breve repaso vamos entonces aquí tenemos nuestros datos todo salió perfecto entonces ya tenemos ya paso 1 vamos a agrandar esto y aquí tenemos paso 1 hacemos en este caso una variable una constante para instanciar nuestro objeto paso 2 paso 2 le asignamos a nuestra instancia un evento va a recibir dos parámetros el primer parámetro bueno utilizamos para este ejemplo el ready state change y luego una función flecha que esta función flecha lo que hace es que bueno mira a través de una condicional si el ready estado es el ready state es distinto de 4 devuelve nada devuelve null ni siquiera null nada no hagas nada no hagas absolutamente nada entonces después se viene acá bueno aquí comentamos este console.log que simplemente nos mostraba el estado por el cuando llegaba a 4 pero ustedes lo pueden descomentar no pasa nada y luego otro condicional aquí estamos trabajando con el status entonces si el status es igual o mayor a 200 y menor a 300 porque quiero nada más trabajar cuando todo sale bien entonces a través del console.log escribimos todo salió bien luego creamos una variable llamada json que simplemente es para parciar a través del método json.parse parciar nuestro response de nuestra de nuestra instancia xhr si que nuestra instancia es justamente esta y luego recorremos ese array a través de un for each json que es nuestro array porque estamos guardando la información del response la estamos parciando y guardando nuestra variable json luego agarramos este for each lo recorremos y accedemos a cada una de las propiedades que necesitamos en este caso bueno para hacer el ejemplo ingresamos a las propiedades name email y phone listo y si no y si no hubo un error si nada de esto se puede hacer si nada de esto se puede hacer entonces o en este caso este if si nada de esto se puede hacer entonces hubo un error si como como ya vimos ya si le pasamos aquí una url mal no puede acceder a nada de esto entonces manda un error de y dice hubo un error listo luego el paso 3 es justamente a través del método open de nuestra instancia xhr llamamos al verbo get para acceder a los datos para obtener o consultar o consumir datos como lo quieras llamar y luego como segundo parámetro le pasamos la url donde vamos a consumir o a consultar esos datos y por último un paso 4 que es justamente enviar todo a través del método send si que es enviar todo bueno enviar todo esto que hicimos acá todo esto lo que hicimos acá nosotros lo enviamos a través del método vamos a poner esto así para que se vea completo a través de cuando nosotros invocamos al método send y listo ahí lo tenemos entonces de esa manera aquí tenemos nuestro objeto nuestra API nuestros datos de nuestra API en este caso llamamos a nombre llamamos a correo y llamamos a teléfono todo perfecto sin ningún problema otra cosa que sería bueno que ustedes tomen en cuenta es justamente estos códigos que vean somos 8, son 9 en total y en realidad lo que en este caso utilizamos fueron 2 nada más que fueron los 200 que son los errores cuando todo sale perfecto y luego también el rate state que es 4 cuando ya toda esta digamos la petición ya está completa y ya podemos manipular nuestros datos y utilizamos esta librería llamada json placeholder para simplemente consumir estos datos de esta API gratuitamente ya que ellos nos dan esa posibilidad así que bueno gente eso ha sido todo el video del día de hoy espero que me haya sido de explicar espero que haya sido de utilidad por favor si tienen alguna sugerencia o comentario dejenla en la cajita de comentarios denle like suscríbase al canal comenten y compartan este contenido con cualquier persona que ustedes consideren que les pueda ser útil muchísimas gracias nos vemos en un próximo video sigamos aprendiendo entre todos hasta luego ah 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 Gracias por ver el video.